¡Eh! 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 ¡Tres, dos, uno, siete! Este rapero lo voy a mandar, pero para un viaje Hermano, este es el nivel que traje Este loco vino la otra vez y rapió terrible marketing Y ven en los achatos sin hacer repechaje Voy a hacer el repechaje que quiero Porque te dejo porque me alcanzan y me sobran huevos Hermano, que tanto me estáis hablando Si vos estás poco pasaste, ¿de qué me estáis cuenteando? Se está cuenteando de algo que hace Porque tú y otros no son capaces Hermanito, te mato con frases Porque tú eres pequeño, yo soy salvaje Qué pena, qué pena que no lo haces Loco, de verdad, hoy día tengo el entrenamiento que traje Tú, huevote, ya me hay colegio privado Qué pena que por educado cobren por hacer clases Este quien rompió la promesa Habla de salvaje, yo soy frases No saca ni te cuesta Loco, lo puedes defender Es que estos giles no van a tener mi nivel Obviamente no vamos a tener su nivel La de esta chico, parece, en esto de la DEM Aunque no sea, pero a este sí le dan Y venimos haciendo lo salvaje, no te da Hermano, no escucháis tu freestyle Foco nivel, vos lo que entregáis Me habláis de Tarzán, es lo que siga Yo rey de Godzilla y rey de gorila Ay, ay, que se vienen a cuentear, no dan nivel Raperos se notan que así no la pueden hacer Y no me critiquen ayer, vos tenís más nivel Si todo está claro que yo negaría ayer Ah, él me carrió ayer Pero si la réplica la sacaron ¿Por qué se trago y no lo hizo ni bien? ¡Chau! ¡Miren a Tarzán, si vienen a Gershack! Quiero que se vayan a la tierra Y la temora, cuando se está llorando Tres más ¿Qué quieren hacer luego? Esto van a ser desespera Oye, yo pacto las leyes No te piques a Rey León Si maté a los reyes Hermanito, eso, uno es casi Mato al desierto y también al oasis Es verdad Te voy a dar mi opinión sincera Sacarte la réplica y llevarte afuera Me siento yo china con Roma 3 Cuando vamos de nubla Sin mi apoyo no va a ser primera ¡Qué fue!